300 millones de pesos son las pérdidas económicas que deja un incendio estructural en una bodega de madera en Bello. La conflagración no dejó víctimas. Anoche un incendio estructural se presentó en una bodega de madera ubicada en la autopista norte a la altura del peágito social. El cuarto donde estaban los hornos de secado tuvo pérdida total. El hecho no dejó víctimas ni lesionados. Las pérdidas económicas se calculan en 300 millones de pesos. Tres máquinas de bomberos Bello y una de bomberos Copacabana fueron necesarias para controlar las llamas. Se investigan las causas del incendio.